Cuando yo era soltito muy tranquilo me paseaba Pues para salir de casa yo me cambio de mañana Porque más tarde los vuelos me descubren la paseada En la campuela de Bustas tengo mis botas clavadas Y una camisa de rojo que no agarre las pintadas Para entrar desde el helado para regañar de mañana Me dicen mentiroso con todos mis camaradas Corre que llego a medianoche y a veces muy de mañana Será otra de trabajo, no hay ganas para hacer nada Cuando una morra dice que si yo ya estoy casado De volada le contesto que no va a ser recutado Y si lo trae de ganas, de ganas de arreglamos